Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a NotiVinex, el canal donde comentamos las noticias más relevantes y muchas veces absurdas de nuestra querida Venezuela. Como siempre, en la esquina superior derecha del video saldrá la tasa de cambio del dólar hoy viernes 3 de febrero del 2023. Dicho esto y sin más dilación, comencemos. La mayoría de los gremios venezolanos criticaron fuertemente a la tiranía socialista por no proponer montos y una fecha en la que podrían aumentar los salarios. Esto durante los diálogos que mantuvieron esta semana los empleadores, sindicatos y gremios con el Estado bajo la observación de la Organización Internacional del Trabajo. Los distintos sindicatos del país criticaron y lamentaron en una comunicación dirigida a la OIT la falta de respuestas del régimen de Maduro ante la exigencia de un aumento del salario mínimo, que actualmente es de aproximadamente 5,6 dólares al mes. También exhortaron al gobierno socialista a decretar una especie de ingreso de emergencia. Régimen se desentiende de las exigencias laborales. Oligarcas que le hacen la guerra económica al pueblo. El escrito, redactado por la Confederación General de Trabajadores, Alianza Sindical Independiente y la Confederación de Trabajadores de Venezuela han asegurado que pese a las exigencias y protestas por un salario digno que les permita cubrir la cesta básica venezolana, la tiranía chavista no se ha tomado la molestia de proponer montos ni fechas para el decreto de un aumento de salario durante el foro que sostuvieron con los trabajadores, sindicatos y los técnicos de la Organización Internacional del Trabajo. En la comunicación dirigida a la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Corín Varga, y al director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, Ítalo Cardona, lamentaron que se haya perdido una gran oportunidad para poder mejorar el más que miserable salario que perciben la mayoría de los trabajadores. Ante las críticas del escrito, manifestaron que, cito, es imprescindible avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que con salarios de hambre no es posible ni la recuperación económica ni la paz social. Trabajadores piden decreto de ingresos de emergencia. Las centrales de trabajadores, gremios y sindicatos aseguran que en estos momentos se requiere de un ingreso de emergencia que pueda paliar, aunque sea de forma parcial, el hambre y las necesidades que la mayoría de la clase trabajadora y de la población están sufriendo. Cabe recordar que el pasado lunes, 30 de enero del año en curso, se instaló en el estado Nueva Esparta, al noreste del país, la tercera sesión presencial del diálogo acompañado por la OIT, el cual fue instalado en su primera reunión en abril del 2022. Esto con el motivo de revisar los avances en el cumplimiento de diversos acuerdos que guardan relación con la implementación del salario mínimo, la libertad de los sindicatos y la consulta tripartita. Decenas de miles de trabajadores de diversos sectores de la nación caribeña, cuyos gremios más afectados son el de la educación y el de la salud, se han manifestado y protestado masivamente a lo largo y ancho del país en lo que va de este año, para exigir un salario que al menos pueda cubrir la canasta básica de alimentos, cuyo monto en diciembre alcanzó los 485 dólares y 519 dólares según las estimaciones de economistas independientes. La oposición venezolana pide a la OIT que escuche a los trabajadores. En estas semanas, la oposición venezolana al fin aparece esta gente, si es que es una oposición, ¿verdad? ¿Están escondidos? Coño, qué manguanguabal. Ha pedido a la Organización Internacional del Trabajo escuchar los pedidos y reclamos de los trabajadores para lograr un salario mínimo que sea digno y que cubra el mínimo de las necesidades básicas. Además, pidieron que la OIT mediara y exigiera la liberación de líderes sindicalistas presos por el régimen. En la intervención de la oposición venezolana, perdón, oposición venezolana, han manifestado que, cito, exhortamos a la OIT a escuchar y entablar un diálogo sano con todos los representantes gremiales y sindicales que forman la clase trabajadora venezolana para así lograr un acuerdo que permita la recuperación de la calidad de vida. En el país, por cierto, está bajo un gobierno chavista desde hace 24 años, ¿verdad? Mira, Diosdado, mira, mira, tenía pelo. Na huevona, chamo. Mira, y Maduro estaba flaco. El salario mínimo y la pensión que reciben más de 4 millones de personas de la tercera edad es de 130 bolívares al mes. Este salario equivale a 5.6 dólares, mientras que en cualquier parte del país un kilogramo de carne de res se vende en carnicerías y supermercados con un precio que oscila entre los 8 y 10 dólares. La última vez que el régimen de Maduro aumentó el salario mínimo ha sido en marzo del año pasado, es decir, hace 10 meses. En aquel entonces equivalía a unos 30 dólares, un monto que se ha reducido drásticamente debido a la devaluación del Bolívar frente a la moneda del imperio, según los chavistas. Gobernador del Zulia sigue pidiendo el fin de las sanciones contra el régimen de Maduro. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, mira, Rosales también estaba chamito, Ale, no como ahorita, ha insistido en pedir que el gobierno de los Estados Unidos elimine las sanciones que ha impuesto la tiranía socialista, asegurando que asfixian a la nación. Estas declaraciones las hizo durante la entrega de su informe de gestión del año 2022 ante el consejo legislativo de ese estado. En sus declaraciones, el gobernador, supuesto opositor, manifiesta que, cito, hemos sido categóricos en que hay que poner fin a las sanciones contra Venezuela. El desastre y la situación que vive el país se inició con un mal modelo político, económico y social, mal aplicado al país. ¿Mal aplicado? ¡Socialista! Pero las sanciones han venido a asfixiar más aún a nuestra sociedad. Se sienten la gente, los jóvenes, la industria. Las sanciones y el bloqueo económico no son las soluciones. En este orden de ideas, el gobernador resaltó que el diálogo entre el régimen y la oposición debe reanudarse en México, insistiendo que ya es tiempo de que los actores en este escenario tomen decisiones importantes, agregando que los recursos del país en el exterior deben utilizarse para atender emergencias en los servicios y atender a los más vulnerables. Rosales insiste en reunirse con cualquier personero del régimen y de la oposición. Supuesta, el gobernador manifestó que va a seguir reuniéndose con quien deba y con quien tenga que reunirse. A los políticos de poltrona, los que hacen política desde las redes y no se mojan la camisa en la calle con la gente, que sigan con su maldad, que yo seguiré trabajando por la paz y el amor por el país. Manifestó, el líder opositor al régimen. Supuesto, en su discurso también se refirió a la industria petrolera, celebrando el regreso de Chevron a las explotaciones y exportaciones de crudo, explicando que ya es tiempo de que retornen las transnacionales petroleras y gasíferas al país, esperando que lleguen más empresas y aumenten sus operaciones. Cito, nuestro petróleo no se puede quedar bajo la tierra mientras en la superficie florece el hambre y la miseria. Rescatada joven de apenas 14 años, secuestrada por red de trata de blancas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, ha rescatado el día de ayer a una adolescente en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, tiempo después de que fuese secuestrada por una red de trata de blancas. El procedimiento estuvo a cargo de la Coordinación de Investigación de Delitos contra las Personas en Maracay, según las declaraciones del director de la Policía Científica, Douglas Rico. Cabe destacar que la joven se reportó como desaparecida en el estado andino de Mérida. La madre del adolescente fue quien presentó la denuncia tiempo después de que no supiera el paradero de su hija. Las autoridades procedieron a iniciar una investigación formal y establecieron que se encontraba en una unidad de transporte cuyo destino era hacia el centro del país. Los funcionarios del cuerpo policial lograron determinar la hora de salida y las rutas que emplearon para transportar al adolescente fuera del estado Mérida, manejando la hipótesis que el destino final serían las ciudades de Maracay o Caracas, siendo la primera donde se pudo rescatar. La adolescente fue engañada. Los agentes del CICPC realizaron un operativo en el terminal de pasajeros de Maracay, donde encontraron a la adolescente bastante desorientada. Cuando la rescataron, manifestó que llegó a la ciudad engañada por una falsa oferta de trabajo. La joven llegó a la ciudad acompañada de una mujer no identificada, quien la abandonó en pleno terminal. Después de su rescate, trasladaron a la víctima a un centro de salud para verificar su caso, desconociéndose más detalles acerca de este evento. Y así pues llegamos al fin de esta jornada. No sin antes recordarte que si te gustó, te informó o al menos te entretuvo, dejes un me gusta, un comentario o te suscribas al canal de Naughty Binex. Así juntos estaremos luchando contra la tiranía y el régimen de YouTube. Se despide de ustedes un servidor y nos vemos en la siguiente. Naughty Binex.